¿Sientes que tus personajes no son lo suficientemente efectivos atacando? ¿Tus defensas son vencidas fácilmente? Esto ocurre cuando no tienes una buena inversión en estadísticas. Invertir en ellas hará que tu variante favorita llegue a otro nivel. Las estadísticas se dividen en dos clasificaciones, básica y avanzada. Las básicas consisten en ataque y salud, los cuales determinan el daño causado por cada golpe, y cuánto daño puedes recibir antes de morir, respectivamente. Las estadísticas avanzadas requieren un poco más de explicación, así que empecemos. Defensa. Reduce el daño recibido. Tiene un máximo de 50%. Perforación. Ignora la armadura y defensa del oponente. Tiene un máximo de 50%. Como puedes ver, las estadísticas anteriores se contrarrestan unas con otras. Enfrentarse a una variante defensiva bien equipada, usando un personaje con poca inversión en perforación, hará que la pelea sea muy difícil ya que causarás menos daño. Resistencia. Reduce la probabilidad de obtener efectos negativos de las habilidades del oponente. Tiene un máximo de 50%. Precisión. Aumenta la probabilidad de activar las habilidades y contrarresta la resistencia. Tiene un máximo de 50%. Estas son las estadísticas que más se me dificulta entender, pero en pocas palabras. La precisión hace que aplicar un efecto con una variante como descabellada sea más fácil. Si un personaje tiene mucha inversión en resistencia será más difícil aplicarle algún efecto negativo. Si necesitas una explicación más a detalle, puedes leer esto. Mis dos neuronas no son lo suficientes para explicarlo por mi cuenta. Bonus elemental. Aumenta el daño extra causado cuando se encuentra en ventaja elemental. Tiene un máximo de 50%. Menos penalización elemental. Reduce el daño extra recibido al estar en desventaja elemental. Tiene un máximo de 0%, es decir que al tenerlo al máximo anula las penalizaciones. En muy pocas situaciones recomiendo invertir en las estadísticas anteriormente mencionadas. Ya que al enfrentarte a un enemigo que sea neutral contra el elemento de tu personaje, los efectos serán inútiles. Solo Doble puede aprovechar esas estadísticas al máximo ya que puede cambiar su elemento. Recarga especial. Reduce el tiempo de recuperación de los ataques especiales. Tiene un máximo de menos 50%. Dependiendo del nivel del movimiento especial usado el tiempo de recarga cambiará. Tener especiales al nivel 15 y alta recuperación de los mismos te permitirá ciclarlos rápidamente. Pero teniendo en cuenta que Arlequín existe. Invertir en la estadística es un poco redundante. Bloqueo. Reduce el daño recibido al bloquear porcentualmente. Tiene un máximo de 100%. No recibir daño al bloquear puede ser útil para variantes de bronce o personajes con muy poca vida. Pero para variantes de oro en adelante, los beneficios de la estadística no son los suficientes para compensar la inversión. Aumento de medidor. Aumenta la cantidad de medidor de Blockbuster que rellena cada golpe. Tiene un máximo de 100%. A diferencia de los movimientos especiales los Blockbusters requieren de golpes para rellenarse. Tener suficiente inversión en aumento de medidor, permitirá tener disponibles Blockbusters que pueden mejorar tu combo de manera rápida. Además podrás cargar el ingloqueable más veces por partida. Tasa crítica. Aumenta la probabilidad de realizar un golpe crítico. Tiene un máximo de 100%. Un golpe crítico causa más daño que un golpe normal, así que tener mayor probabilidad de hacer uno es muy útil. Algunas variantes dependen de los golpes críticos para activar habilidades, así que invertir en la estadística es muy necesario para poder aprovecharlas al máximo. Resistencia crítica. Reduce la probabilidad de recibir un golpe crítico. Tiene un máximo de 100%. Similar a la recarga de especiales, puede ser útil para complementar a ciertos personajes pero, teniendo en cuenta que existe eso es todo amigos, la cual reduce la tasa crítica del enemigo en 85% mientras esté con vida. La estadística se vuelve un poco redundante ya que tendrás que invertir mucho para obtener los mismos efectos. Daño crítico. Aumenta el daño causado con un golpe crítico. Tiene un máximo de 200%. Si usas una variante que aprovecha los golpes críticos para ser efectiva. Invertir en la estadística es el siguiente paso a tomar para sacar el máximo potencial de cada golpe. Cómo mejorar las estadísticas. Al mejorar el árbol de habilidades al máximo obtendrás bonuses en algunas estadísticas. Para poder obtener más, tendremos que aprender acerca de la mejora de movimientos. Existen tres rarezas en los movimientos. Bronce, plata y oro. Cada vez que recibas uno, vendrá con uno, dos o tres estadísticas aleatorias. Las cuales incluyen todas las anteriormente mencionadas, pero que también cuentan variaciones de salud y daño las cuales aumentan en un número fijo. La salud y daño con aumento fijo, puede llegar a ser útiles en algunos bronces, pero por lo general son las peores versiones de la estadística que puedes conseguir. Una vez hayas tenido la suerte de obtener tus estadísticas favoritas en el movimiento, deberemos subirlas. Al mejorar el movimiento una de las estadísticas mejorará aleatoriamente. Cada vez que subas el nivel tendrá un costo aún mayor. Pero a cambio cada tres niveles el daño máximo que el movimiento puede causar será mayor. Algunos movimientos cuentan con efectos adicionales que se desbloquean al llegar al nivel 3. Mejorar un movimiento al máximo cuesta alrededor de 3 millones de canopias. Así que puede ser muy caro. Y aún así no garantiza que mejorarás la estadística que más prefieras. Esperemos que los desarrolladores puedan mejorar este sistema en un futuro. Bueno es todo por hoy, espero que esta información te ayude a sacar el máximo potencial a tu variante favorita. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!